Bueno, nos encontramos en Electrónica Martín, en este caso, reparando un 206. Este cliente vino con un golpe en el compresor, revisando el compresor, desmontamos el compresor y el compresor estaba fundido, había un pistón que estaba roto. Lo que hicimos nosotros fue, hicimos el recambio del compresor. Acá tenemos, el compresor, ya con el recambio, ya con el aceite, listo para armar. El tema es el siguiente, cuando empezamos a revisar el circuito, encontramos lo siguiente, acá tenemos el filtro de habitáculo, no sé si se puede escuchar el ruido. Así que, partículas de metal, está completamente así, por ende, toda la cañería va a estar igual. Lo que vamos a hacer es poner el filtro nuevo, fíjense, yo muero el filtro nuevo, no tiene nada. A cambio de este. Lo que hicimos fue, con 141B, que es el producto para limpiar, abrimos la cañería y limpiamos todos los caños. Hicimos la limpieza interna de los caños, a lo mismo que el circuito completo también. Con esto, ¿qué nos evitamos? Que todo el aceite suyo, que pueda tener metal, vaya al compresor que está recién reparado. Cuando empezamos a hacer la limpieza también, del condensador, siempre salía negro, no terminaba nunca de salir limpio. Así que lo que se decidió en este caso, es poner el condensador nuevo, ¿sí? Acá tienen el condensador viejo y el condensador nuevo. Bueno, ¿para qué es esto? Esto es para proteger el compresor, ¿sí? Porque imagínense que por toda la cañería, va también, todo lo que pueda ser viruta, metal, que se rompió el compresor, que no pueda llegar a absorber el filtro, pasa para este lado. Hicimos la limpieza de la unidad que está adentro también, la sopleteamos desde los caños. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es armar todo, hacer un vacío y hacer una prueba en marcha con la carga y ver cómo se comporta el equipo. Esto es para que vean un poco lo que pasa cuando se dañe el compresor. Acá el compresor se dañó y se clavó por falta de aceite. Es importante cuando hacen las recargas, controlar el tema del aceite. Porque si esto se hubiese controlado y se hubiese llevado, no hubiésemos llevado a este punto. Muchas veces van a lugares donde no están habilitados y el problema es que cargan sin las normas básicas y conocimientos y terminan dañando después el compresor. Por eso siempre es importante determinar si al equipo le falta aceite o no y luego hacer la carga. Para mayor información, para contratar nuestros servicios, en este caso, reparaciones de aire acondicionado automotor, se pueden comunicar a los teléfonos que firman nuestra web que es www.electronicamartin.com.ar Espero que el video les sea de utilidad y vean un poco en qué consiste el trabajo cuando se rompe un compresor, que hay que hacer la limpieza del circuito. En este caso nosotros lo hacemos con 141B, pero bueno, se pone a usar otro limpiador de cañería. Y luego cambiar, en este caso, el frente porque estaba dañado lo que es el condensador, producto de lo que se clavó el compresor. E importante también cambiar el filtro. Es importante cambiar el filtro. He visto muchos laburos donde cambian el compresor, no cambian el filtro, no lavan y al poco tiempo se clava el compresor. A la semana se clava el compresor. Bien. Espero que esto les sea de utilidad y vean un poco cómo trabajamos nosotros, en qué consiste el laburo. Y cualquier cosa, se comunican y contratan nuestros servicios. Hasta la próxima. Gracias.